Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Si la semana pasada nos quedábamos encallados en la isla de Herrén, hoy tampoco nos vamos a mover muy lejos de allí, de donde estaba situada esa isla de Herrén, porque vamos a contar la historia de una calle que está cerquita, que no está muy lejos de allí. Sí, sí, efectivamente, nada, un puñado de metros del lugar donde se supone que estaba la isla de Herrén. Eso, exactamente, porque vamos a hablar de una de las calles yo creo que más icónicas. Miren, yo tuve que mirar exactamente, hace mucho tiempo obviamente, dónde estaba esa calle, porque es un nombre que se te queda en la memoria. Sí, sí, efectivamente. No sé exactamente por qué, pero ese nombre de duquesa de Parcén se te queda en la memoria. Hoy vamos a darnos un paseo por esa calle y sobre todo vamos a descubrir quién fue la duquesa de Parcén. Exactamente, hay una historia detrás que vamos a compartir hoy, así que vamos a empezar ya si quieres, porque la historia tiene mucho que contar. Dale, curro. Y vamos con la historia de la duquesa de Parcén. La primera curiosidad que tenemos que contar, Ana, es que precisamente no es una duquesa de Parcén, sino que hablamos realmente de dos personas. Sí, efectivamente. Bueno, tú lo has dicho en la introducción, ¿no? Es una de las calles más, no sé, se repite mucho, pero al final a mí me pasaba al principio como tú siempre tenías que buscar en el callejero donde estaba la calle, pero está situada en una zona absolutamente emblemática de Málaga y que además en los últimos años ha tenido muchísimo desarrollo porque se ha convertido en el sojo de la ciudad, ¿no? Por situar en el mapa, es la calle perpendicular, una de las calles perpendiculares a calle Córdoba, es la primera cuando entras por calle Córdoba a la izquierda y corre en paralelo nada más y nada menos que la avenida de Manuel Agustín Heredia, ¿no? Entonces, yo cuando me meto en la historia me dejo guiar muchísimo por el callejero, ¿no? Porque me pregunto, a lo mejor voy un poco así a ciega, señalo una calle y digo, pues quién sería, a lo mejor, Sor Teresa Prato, quién sería... Bueno, Manuel Agustín Heredia, lógicamente no, hay que profundizar un poco, pero... Pepita Durán, que también hemos hablado de ella, o Armenguel de la Mota, pero... Y tenía pendiente lo de Duquesa de Parcén, ha sido una de las historias más recientes que he hecho, pero me generaba muchísima curiosidad, ¿no? Ya que hablamos de mujeres, que también hablamos de la noble que salvó la vida a Isabel la Católica y que tiene una calle en el Museo Picasso. Bueno, pues quién fue esta mujer y la primera sorpresa, como tú también has dicho bien en la introducción, es que no hubo una sola duquesa de Parcén, sino que fueron dos. Y eso se debe, obviamente, a que eran las dos esposas que tuvo el duque de Parcén, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos hablando de ellas. Era José Faugarte Barrientos y Casau, que nació en Málaga en 1854, y después a su muerte, efectivamente, Fernando de la Cerda y Carvajal, que fue duque de Parcén y conde de Contamina, contrajo matrimonio con, atención al apellido, que a ver si lo digo bien, Trinidad von Scholl Hermendorf, que nació en Málaga en 1867. ¿Salió bien del paso? Bueno, seguro que lo he dicho mal, pero, bueno, Trinidad, la segunda duquesa de Parcén, bueno, pues efectivamente, a pesar de tener un apellido impronunciable, forma parte de esas familias de comerciantes, ¿no?, que vinieron a la Málaga esplendorosa y se asentaron en la Alameda, ¿no? Bueno, nosotros, para ponerlo fácil, vamos a hablar de Josefa como primera esposa y de Trinidad como segunda. Igualmente son las dos malagueñas, así que, bueno, vamos a quedarnos con esos nombres, porque igualmente fueron dos mujeres muy interesantes, cada una en su sector, digamos, en su parcela, pero las dos fueron realmente personas interesantes y relevantes dentro de la Málaga que vivieron. Sí, pues fueron, como dices, personas interesantes, relevantes, las dos nacieron, compartieron cuna y, bueno, también compartieron marido en diferentes... Bueno, el marido las compartió a las dos, que nadie vaya a pensar. O sea, extraña en aquella época, de manera ordenada. Primero se casó con Josefa y luego Viudo ya se casó con Trinidad. Bueno, Fernando de la Cerda era una persona bastante influyente, su origen es madrileño, llegó a ser ayudante de Cámara de la Reina Isabel II. Y, bueno, una vez que te metes en los archivos para realmente para indagar quiénes fueron las duquesas de Parcén, porque en algún... ¿Sabes lo que ocurre? Curro que en algunos lugares lo veía como condesa de Parcén y en otros como duquesa de Parcén. Esa es otra de las curiosidades que tenemos que comentar, porque, claro, había conde de Parcén, duque de Parcén y ahí debería... Claro, algo ocurrió que al final pudimos descubrir, bueno, está bastante bien documentado, pero hay una diferencia de peso, sobre todo en la escala nobiliaria, entre un conde y un duque, en el caso condesa y duquesa. Bueno, efectivamente, Josefa fue condesa de Parcén, porque cuando se casó con Fernando de la Cerda, él tenía el título de conde de Parcén y al enviudar, Fernando, y antes de desposar a Trinidad, su segunda mujer, ya lo hace como duque. O sea, hay un ascenso en la escala nobiliaria y en la escala social, lógicamente, porque eso implicaba también un salto en toda esa escenario y escaparate social, y entonces Fernando de la Cerda ya con Trinidad se casa como duque. Por eso hay esa diferenciación de Josefa como condesa y de Trinidad como duquesa. Pero al final Curro a las dos se las conoce como duquesas de Parcén. Y también hay que decir que este cambio se vio reflejado en el propio callejero, que al principio... Sí, sí, efectivamente, en los años 60, cuando se rotuló por primera vez en la calle, aparecía, bueno, o al menos en el callejero de Francisco Bejarano, del que hemos hablado muchas veces, aparece como condesa de Parcén y posteriormente se cambia a duquesa de Parcén. Hablemos de esa primera esposa, de esa primera duquesa de Parcén, que es el caso de Josefa Barrientos, que también era conocida como Pepita y que era un personaje que yo creo que era bastante interesante y supongo que bastante pionero en esa época. Sí, hemos hablado también muchas veces en los podcasts de todas esas mujeres que rompieron techos de cristal para la época. Me viene ahora mismo a la cabeza nuestra adoradísima Trinidad Grum, pero en esa época también había otras mujeres que fueron capaces de sortear ese futuro que se adivinaba para todas las mujeres de casarse más o menos, sobre todo en una determinada escala social, de casarte más o menos bien y vivir dedicada al marido y a la crianza de los hijos. No fue el caso de Pepita Barrientos o al menos no fue solo esa figura, al fin y al cabo ese papel por el que se le conoce en Málaga, porque bueno, Josefa Ugarte y Barrientos, que tiene también una calle en el polígono de la Azucarera, fue una de las voces más destacadas de la segunda mitad del siglo XIX desde el punto de vista cultural y artístico. De hecho, ya dejó un importantísimo legado literario e incluso periodístico. Bueno, a pesar de que el paso del tiempo, como ocurre también con muchas de las biografías, desgraciadamente ha terminado por tapar toda esa huella, pero Pepita Barrientos fue una personalidad absolutamente pionera. Ahora, como detalle, y estoy convencida de que les va a sorprender mucho a todos nuestros seguidores, ella fue la encargada de abrir con una obra de teatro que se titulaba El cautivo, que era una pieza en cinco actos, fue la primera obra con la que se inauguró el Teatro Cervantes. O sea, podéis haceros la idea de la importancia que tenía Pepita Barrientos y cómo ya su obra había empezado a calar en los círculos literarios de la ciudad. Pero es que, Curro, es que esa obra del cautivo y esa inauguración oficial del Teatro Cervantes con Pepita Barrientos se hizo cuando la autora tenía solo 16 años. A mí eso me parece muy llamativo. O sea, una mujer absolutamente precoz. Claro, eso, porque me parece que ya tenía que ser difícil que incluso un hombre en aquella época tuviese ese talento, incluso esa capacidad de que se le tomara tan en serio con 16 años, que además lo hago una mujer, me parece que tiene más crédito para la época en la que estamos hablando. Por supuesto, todas estas cosas que decimos hay que contextualizarlas en aquel momento. Claro, el siglo XIX es una sociedad completamente de la chista. O se espera que hoy lo ideal sería que no tuviera ninguna importancia, pero en aquella época estamos hablando de mitad del siglo XIX, donde lo que se esperaba era otra cosa por parte de la mujer. Incluso muchas mujeres, cuando sobresalían, tenían que utilizar un alias para que no se la identificara con su nombre verdadero. Ahora mismo me voy un poco por las ramas, pero es que estoy recordando la historia de Sabina Muchar, que fue una que tenemos que rescatar en el podcast, que fue casi casi la primera corresponsal de guerra. Y ella se vio obligada al principio de su carrera a firmar como ese Muchar para que la gente no se diera cuenta de que detrás de la esa había una mujer. Bueno, no fue el caso de Pepita Barrienta. Afortunadamente ella pudo trabajar y expandir su obra. Como te decía, con solo 16 años fue la autora de esa pieza que abrió el Teatro Cervantes, pero es que un año antes, con solo 15, ya había brillado con el drama Margarita. Entonces, bueno, era una mujer que tenía una gran inquietud cultural. Se casó, como te digo, con Fernando de la Cerda, conde de Parcén por aquella época. Y no solo brilló en la parte literaria y periodística, sino que también atesoró una fabulosa colección de artes, sobre todo de temática religiosa. Y bueno, pues se disputaban el honor. Esto lo vi en uno de los escritos de Narciso Díaz Escobar, quien sí no tiene todas estas cosas muy bien documentadas. Bueno, llegó a visitar la corte y efectivamente ahí en la corte se disputaban los aristócratas y los grandes intelectuales de la época el poder escuchar poemas y anécdotas de boca de Pepita Barrienta. Me parece interesante y creo que por situarla es un personaje que tiene que estar a nivel social y un poco a lo que se dedicaba entre Amalia Heredia y Pepita Durán. O sea, entre la parte más cultural y de interés a nivel de protección y de promover la cultura y el punto más artístico que el que tenía Pepita Durán y que la hizo conocida. Sí, que rompió un molde. Sí, sí, efectivamente. Pues podría ser un buen punto de equilibrio para fijar a Pepita Barrientos. Tres mujeres malagañas también que son de las que hemos hablado y son siempre también interesantes mencionar. Hablamos también de que Pepita Barrientos murió de manera prematura y que todavía hoy se le recuerda en una placa en calle Granada y que eso que todavía de hoy puede leerse esa lápida. Sí, efectivamente. Pepita Durán murió de manera prematura, no llegó a cumplir los 40... Perdón, ¿he hecho Pepita Durán? ¿Pepita Durán? Sí, creo que tú has dicho Pepita Durán y yo he seguido por Pepita. Y tú me has seguido. No, no, perdón, perdón. Lo sentimos. Estas son las cosas del directo. Pepita Barrientos. Pepita Barrientos, exactamente. José Fava Barrientos efectivamente murió, bueno, de forma prematura o antes de lo que se esperaba. Ella había tenido un hijo con Fernando de la Cerda y una enfermedad fulminante terminó con su vida, efectivamente. Bueno, ya murió en su casa y en esa ubicación donde vivió y donde finalmente murió, efectivamente hay una placa que se puede ver, como tú has dicho, entre calle Granada y calle Moratín. Sus restos fueron enterrados en la iglesia de La Victoria, de la que también hemos hablado por ser el lugar de la fabulosa crista de los condes de Buenavista. Y bueno, por avatares del destino, que también en aquella época no era una circunstancia extraña, el hijo de la pareja también murió de manera prematura, en este caso, en 1908. Uno de los últimos escritos, precisamente, de Pepita Barrientos, antes de morir, fue un soneto que dedicó a su hijo. Muy curiosa esa historia. Ya con el fallecimiento de José Fava Rientos llega el turno de esposarse para el conde de Parcén, todavía por aquella época, bueno, ya duque de Parcén, con Trinidad. En 1914 comienza la historia de esa segunda duquesa de Parcén, que era también un personaje muy conocido por los malagueños y que a día de hoy quizás es la que se nos venga a la cabeza cuando hablamos de esa duquesa de Parcén. Sí, efectivamente. Su historia como duquesa de Parcén, porque ya, como decimos, Fernando de la Cerda la contrae matrimonio con ella, cuando ya tiene el título nobiliario de duque, bueno, pues era una mujer muy conocida y muy bien relacionada en Málaga, primero por su familia, porque, como te digo, formaba parte de la familia de los Scholl, que eran unos comerciantes extranjeros que se habían asentado en Málaga y que formaban parte de esa llamada oligarquía de la Alameda, de la que hemos hablado muchas veces. Pues, imaginaos, los Larios, los Heredia, los Lorin, los Reyn, toda esa... Esos apellidos ilustres de Málaga, de la historia de Málaga. Las fuerzas vivas que al final se reunían en las casas de la Alameda y que no solo fraguaban, también lo hemos comentado muchas veces, no solo fraguaban la alianza industrial y económica, sino también las personales, a través de los matrimonios. Fue el caso de Trinidad. Ella se había quedado, antes de casarse con el duque de Parcén, se había quedado viuda un año antes, bueno, pues, de un eminente cónsul de origen mexicano que se llamaba Manuel Adrián Nicolás Iturbe Villar, que, como te digo, pertenecía a una cauda de la familia mexicana que vivía allí, pero que, en realidad, era de origen vasco. Se casó y también por ese matrimonio y por su origen de buena familia de cuna, era una persona que había viajado muchísimo, había estudiado en los mejores colegios de Centro Europa, hablaba cuatro idiomas y tenía una sensibilidad absolutamente innata y extraordinaria hacia todo lo que fueran causas también culturales, literarias y artísticas. Entonces, ahí también se da el nexo de unión entre las dos duquesas de Parcén, que no solo compartieron cuna y marido, sino también esa afición por la cultura y ese hacer y ese proselitismo a favor de la actividad cultural. En ese primer matrimonio, Trinidad tuvo una hija, de la que hablaremos más adelante porque también hay una historia curiosa al respecto, pero por seguir un poco con el perfil de Trinidad, hay que hablar de que era quizás un perfil más, no sé, más señorial, más de servicio público. Sí, más aristócrata porque ella era dama de la Reina de la Historia Eugenia, era también dama noble de la Orden de María Luisa y también, como dato simbólico, ella fue una de las primeras mujeres en ocupar un escaño en el Congreso. Estamos hablando de principios del siglo XX, que también estábamos hablando antes de los techos de cristal de las mujeres, era una cosa absolutamente inédita. Ella fue parte de esa Asamblea Nacional durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera el 11 de octubre de 1927, y eso también la posiciona como una mujer de referencia de su tiempo. Totalmente. Hablábamos antes de esa hija que tuvo en su primer matrimonio, de nombre Piedad, si no me equivoco, y que esconde una historia que nos lleva prácticamente a la Málaga de hoy en día, de la Málaga que conocemos a día de hoy. Sí, sí, efectivamente. Esos árboles genealógicos que al final hunden sus raíces en personajes que absolutamente todos conocemos cuando contemos la historia de Piedad. Como tú dices, efectivamente, Piedad fue hija, nació de ese primer matrimonio de Trinidad con Iturbe, y Piedad a su vez se casa con un príncipe. Aquí también va un apellido completo, complejo, que lo voy a leer, Max Egon de Jorge Loge, esto si la gente lo va a conocer, Langenburg. Entonces, bueno, Piedad escribe una biografía sobre su madre, que además está guardada, atesorada en el archivo municipal, y por descubrir esa parte del árbol genealógico que yo decía que todos conocemos, Piedad cuando se casa con el príncipe, tienen entre los hijos, hay uno que todos, yo creo que hemos escuchado hablar alguna que otra vez de él, que fue el príncipe Alfonso de Jorge Loge. Exactamente. Bueno, que fue una pieza fundamental en la creación de la Jet Set Marbelli, y el fundador de, nada más y nada menos, del mítico Hotel Marbella Club. Eso es, un poco también procursor, o por lo menos por una parte de esa Marbella incipiente que... Sí, sí, de esa Marbella adorada. Eso es, que cada vez tenía más éxito y más reconocimiento a nivel internacional. Efectivamente, bueno, pues ya sabemos que Alfonso de Jorge Loge era nieto de la duquesa de Parcén. También hay que hablar de que esa influencia y interés no solo era por Marbella, sino también por Ronda. Sí, efectivamente. Conocido palacio, la casa del Moro. Efectivamente, Trinidad, bueno, adoraba la serranía y adquirió la conocida como casa del Rey Moro, palacio del Rey Moro. Y bueno, y esa amor por la sierra, en concreto por la ciudad del Tajo, pues la va trasladando a sus familiares. De hecho, yo recuerdo incluso haber hecho en el periódico reportajes que íbamos a visitar a Alfonso de Jorge Loge, a las tierras de su abuela y a su afición por el campo y por los vinos. Eso es curiosísimo, la verdad. Sí, sí. Si alguien no pone el lugar o no pone el escenario a ese palacio, yo creo que cuando lo vea todo el mundo lo va a reconocer fácilmente porque se ha estado en Ronda con un edificio precioso. Bellísimo. Y lo puede ver en las notas del podcast. Vamos a dejar enlazada la noticia en la que hablamos de toda esta información y ahí van a ver una imagen también de ese palacio que es precioso, que es muy bonito, la verdad. Trinidad también tenía un gusto especial a Ana por el arte y la cultura y también promovió una serie de eventos que algunos llegaron a ser el procursor de lo que hoy conocemos como el Museo del Traje de Madrid, ¿verdad? O sea, una mujer también muy activa a nivel cultural. Efectivamente, ella era una gran admiradora de la cultura y del arte, pero también de otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, la cerámica o toda la industria de muebles a los que ella apoyó de manera personal haciendo publicidad, si se permite la expresión, y organizando exposiciones sobre estas disciplinas que se consideraban por la época como los hermanos menores de las grandes disciplinas artísticas, ¿no? Y también era muy, como tú has dicho, era muy seguidora y era gran admiradora de toda la industria de tejido. De hecho, ella fue la impulsora de una exposición de trajes que se celebró en 1925, que tuvo un gran éxito y que se considera nada más y nada menos que el germen del Museo del Traje, tal y como hoy lo conocemos, ¿no? Pero, además, bueno, fue una... Bueno, su amor por el arte y la cultura pues la hizo poner en marcha centros de conservación como la Sociedad Española de Amigos del Arte, que puso en marcha con su amigo y pintor también malagueño Moreno Carbonero o con Menéndez Pelayo. Y, bueno, y como te decía, también promovió todo ese desarrollo de la industria de cerámica o de muebles, como, por ejemplo, la de Talavera o Fajaluzas. No tuvo hijos ese matrimonio, que es el segundo matrimonio del duque de Parcén con Trinidad, pero, desde luego, su historia sigue siendo actual a día de hoy gracias, en parte, a su calle, que esperamos que la gente, cuando la visita a partir de ahora, la vea con otros ojos. Que recuerde a Pepita y a Trinidad, que fueron malagueñas y que realmente tuvieron un peso que merece la pena destacar en la historia de Malaga. Pues sí, totalmente. No sé si te queda algo apuntado, por decir, Ana, sobre ellas. Nada, bueno, que me gusta esa... Me gusta ese perfil de mujer que, al final, termina en el callejero por... Por marítos propios. Claro, porque fueron duquesas de Parcén por obra y gracia de su marido, pero, al final, la huella que han dejado en Malaga, más allá del callejero, bueno, pues ha sido importante, ¿no? Porque las dos tuvieron un papel muy relevante y sí que es verdad que me gusta también destacar la historia de estas grandes mujeres. Tenemos un montón en Malaga, así que poco a poco iremos sacándolas. Eso es, y muchas que nos quedan por contar también. Así que lo dicho, Ana, muchas gracias y la semana que viene vamos a seguir contando más historias sobre Malaga. Muchas gracias a ti, Curro. Gracias a ti, Curro. Gracias a ti, Curro. Gracias a ti, Curro. Gracias por ver el video.